Les voy a platicar el origen de la palabra mulato. Proviene de mula, que es una resultante de la mezcla de burro con caballo. En España se empezó a llamar mulatos a los descendientes de moros con blancos. Y posterior a la conquista de América, este término pasó a definir la mezcla de negro con blanco. ¿A qué no lo sabías?